Hola muchachos, les comento una experiencia que tuve hace unos años atrás. Yo me encargaba de conseguir proveedores para orquestas, sistemas de audio para ellos. Algunas orquestas me solicitaban algunos requerimientos técnicos, algunas otras no. Pero voy a basarme en los que me solicitaban requerimientos técnicos. Y me entregaban tres documentos para hacérselo pasar al proveedor de audio. El primer documento era el Raider. Y allí especificaban todo el sistema de audio de PA que necesitaban, de monitorización y también de backline. Además de la consola de audio. El segundo documento era el Stage Plot. Y allí manifestaban, incluso con gráficos, cuál es la ubicación que tiene cada uno de los instrumentos musicales, las personas que están allí presentes, para que puedan saber dónde se ubican en el escenario. Y tercero era el Input List. Y eso tiene que ver mucho con la consola. En cada canal de la consola, qué cosa o qué instrumento estaría yendo en ese orden, según lo que corresponda para el sonidista o el sonidero. Listo, muchachos.